Quesos de cabra, de oveja y de vaca, de huelva y de diferentes puntos de la geografía española. Es lo que se va a poder probar este Puente de la Inmaculada en Aracena. Se trata de la duodécima edición del mercado del queso artesano. Son 15 las queserías que llevarán sus productos al pabellón ferial Ciudad de Aracena. Tres de ellas de la provincia onubense. Son productos elaborados de forma tradicional y son los mismos productores los que acuden a Aracena a comercializar sus quesos. Es una de las normas que tenemos en este mercado porque queremos que las personas que visitan este mercado y este evento puedan disfrutar de una serie de quesos que posiblemente habitualmente no están a su alcance. Los visitantes podrán llevarse a casa quesos de cualquier parte del país, pero también probarlos. Por tan solo 5 euros podrán adquirir un bono para 10 degustaciones y comprar el que más les guste. El año pasado se hicieron 21.000 degustaciones. También habrá sorteos y un bar instalado para la ocasión. El mercado estará abierto de 11 de la mañana a 8 de la tarde. ...difundir su imagen y su venta, su comercialización, pero también para que constituyan un atractivo turístico añadido a la oferta ya de por sí importante desde el punto de vista turístico con que contamos. Coincide también en este puente la ruta gastronómica de la seta de Aracena. 17 establecimientos ofrecerán tapas elaboradas con este preciado manjar. Todo esto y mucho más desde este viernes hasta el lunes 9 de diciembre.